Ya estamos de regreso aquí en Un Día en el Mall y obviamente Samara y el Brian, el Brian estamos viendo acá como pone que el de los antojitos parece que es él, ¿no? Mira, con ese ceviche se le antoja a cualquiera, para ser honesta, pero sí pues, qué oportuno utilizar el antojo como recurso para sus fotos, teniendo en cuenta que la de los antojos debería ser Samara porque es ella la embarazada. ¿Qué opinas tú, Mariana? Yo creo que los dos se necesitan, ¿ah? Ella comenta en sus estados del fracaso de su relación y él se ventaja de toda esta situación, es su ventaja, es su ventana para seguir saliendo a colgarse de él. Está subiendo fotos de todos los programas a los que visita, hasta en sus vid los tiene. Está bien, está bien, ¿sí o no, Alejandra? ¿Qué opinas tú? Él está que goza la fama, chica, eso, claro, hasta ha venido aquí a hacer su musical, todo para facturar. Por supuesto. No está mala, ojo, no está mal. Sí, nosotras sigan viniendo al programa, nosotras nos encanta recibir los chicos. Por supuesto, Marilyn. Él sigue colgándose de Samara como es de costumbre. Uy, no. Así es, chicas. Y con cara, ¿has visto su cara? Y su cara, y la cara sigue mala. Esa ceja hay que hacérsela un poquito más gruesa porque si no, tiene cara de mala ella. Muy bien, Samara y Brian ya nos han demostrado que ellos van a seguir en las redes sociales, poniendo una cosa y otra, siempre se les va a vincular, pero no sabemos realmente si su relación está finiquitada al 100%. Yo creería que no. Ya no respiren porque los vamos a relacionar de que están respirando para que el otro los escuche. Ya pues, por favor, ya. Mira, y faltan celebraciones, ¿ah? Ya te imagínate la revelación de sexo, el baby shower, el nacimiento, la sesión de fotos, de prenatal, natal, postnatal. Ya, mira, todo lo que falta, tenemos material para rato. ¿Cuántos meses quedan del año? Ellos van a continuar. Para rato, pero recuerda que el Brian nos dijo que le escribamos, si tenemos cualquier duda, le escribamos. Ah, verdad, yo te voy a preguntar, Brian, a ver, te voy a preguntar. Ahí lo vamos a escribir. Pero bueno, tenemos ahora que mostrarte mucha tendencia, pero antes queremos agradecer a nuestras caseritas por haber estado con nosotros. Recuerda que sus looks los encuentras en Plaza Norte y también en Molden City. Gracias, chicas, por venir. Y ahora tenemos que hablar de una marca que me fascina. Yo utilizo su ropa a diario y es Milk. Valeria, ya tienen toda una nueva colección. Qué lindo. Para combinar diferentes texturas. Puedes combinar un solo estilo con diferentes looks, es decir, saquitos, boleras y se ve espectacular. Adelante. Estamos en Milk para mostrar. ¡Gracias! Muy conocido, muy utilizado, es el Príncipe de Gales y se sigue utilizando y se va a llevar por mucho más tiempo. Estamos viendo opciones de tendencia que vas a poder utilizar en esta y otras temporadas. Entonces ya lo sabes, Milk saca colecciones todas las semanas y puedes combinar diferentes looks para crear outfits increíbles. Visítanos en Plaza Norte y también en Molden City. Me encanta, ya sabes que la mejor tendencia siempre la encuentras en Plaza Norte y Molden City. Pero escucha bien, ¿alguna vez te has preguntado qué es magia? Magia es transformar vidas con solidaridad y amor. Y eso es lo que hace magia. Ellos brindan albergue, transporte, medicinas y tratamiento. Y eso es lo que hace magia. Y eso es lo que hace magia. Y eso es lo que hace magia. Perú, ya saben que todos podemos apoyar, todo suma. Así es, muchísimas gracias magia. Y de esta manera llegamos a la parte final del programa. Ya sabes, ven a visitarnos en Plaza Norte y Molden Sur. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Tenemos todo lo que estás buscando, por eso tienes que venir. Además, quédate con la programación de Willak Televisión porque a las 11 de la noche te reencuentras con nosotras en Crónicas de Impacto. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.